Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a TecnoWolf en un nuevo video. ¡Gente! ¡Oh! ¡Qué raro encontrarnos nuevamente! Ayer lunes subí video y hoy martes estoy subiendo también. ¿Querrán decir que voy a hacer video de lunes a sábado como antes? Pues sí, gente, se la quería contar, les quería contar que estoy intentando retomar ese enganche que tenía hasta antes que pasara todo esto de que me hackean el canal. Ya son etapas que cerré y son etapas que hubiera, como si nada hubiese pasado. ¿Está bien, gente? Así les brindo mucho más contenido a ustedes. Bueno, en este caso les vengo a traer un tutorial para que ustedes puedan probar el nuevo emulador de Nintendo 64, que uno de mis suscriptores que está en el grupo de WhatsApp, que si por cierto no estás en el grupo te invito a que entres, te dejo el link en la descripción, había pedido, había dicho, yo investigué al respecto y descubrí que era falso, pero resulta de que eso era un post de broma y que realmente sí existe. Y yo quedé como que... Lo tengo que probar. En este caso yo ya testé el tutorial antes de brindárselos para evitar pequeños chascarrillos, diría Bart. Pero bueno, vamos a continuar. Gente, no sé, este fondo me encantó. Yo tengo como una especie de debilidad por los fondos que tienen degradez entre el violeta y el rosado. No sé por qué. Pero bueno, 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 vamos a comenzar con el video, gente. Será algo muy sencillo. Parezco a esos vendedores que siempre dicen lo mismo. Será sencillo, es de los buenos, es todo genial. Bueno, gente, lo primero que deberán hacer es descargar estos dos archivos que yo se los dejaré en un solo pack en la descripción. Bien, que es un .sia y un .zip. Luego ustedes deberán reunir los juegos que ustedes quieran probar. En este caso yo tengo Mario Kart 64 y Mario Party 3. En el caso de que no sepas cuál es la consola Nintendo 64, les dejo esto aquí, que es esta. Porque de repente hay muchos que conocen el nombre, pero en la consola es esta, ¿bien? Bueno, una vez dicho esto, tenemos los juegos por un lado y los archivos descomprimidos de un .zip que yo les dejaré en la descripción, que son estos dos. Vamos a proceder a conectar la memoria SD de nuestra Nintendo 3DS o 2DS a la PC, así podemos acceder a ella. Bueno, yo en este caso ya la tengo conectada. Voy a acceder a ella, yo la conecto a través de mi móvil. Como vemos están todas las carpetas de mi Nintendo 3DS. Bueno, voy agrandando un poquito la ventanita, así es más fácil. Bien. ¿Qué procede, gente? Vamos a ver que en nuestra tarjeta de memoria hay una carpeta llamada 3DS. Recuerda que claramente necesitas Luma y tener hackeada la consola. Eso no vale ni la pena decirlo, ¿bien, gente? Entramos a ella y ahora vamos a proceder a entrar al primer .zip que dice daedalus.zip. Doble clic, ¿bien? Se nos abre con Winrar o 7-zip, dependiendo del gestor que nosotros tengamos. Y veremos que hay una carpeta 3DS. La abrimos también aquí y esta carpetita de acá vamos a arrastrar al escritorio. Y del escritorio vamos a clic derecho, cortar, vamos a la carpeta 3DS de la tarjeta SD de nuestra Nintendo 3DS o 2DS y la vamos a pegar. Es algo muy fácil, gente. Si ustedes no lo vienen entendiendo bien pueden retrocederlo porque son pavadas. Yo lo trato de explicar bien porque hay mucha gente principiante también en el canal. Bueno, ¿ahora qué procedemos a hacer? Ahora que copiamos esta carpetita a la carpeta 3DS, la abrimos. Veremos que hay varios archivos y una carpeta que dice ROMs. Vamos a proceder a abrir la carpeta que dice ROMs. Simplemente aquí vamos a copiar, CTRL-C o clic derecho y copiar como ustedes quieran. Y pegar en la carpeta ROMs las ROMs que nosotros hayamos descargado para probar. Yo les recomiendo romsmania.cc que van a encontrar muchísimas ROMs. Siempre tiene que tener la terminación Z64 que esa es la extensión de los juegos de Nintendo 64. Una vez hecho esto, bueno, volvemos a la raíz de la tarjeta de memoria y simplemente quedaría pasar el .sia. Lo pasamos a la raíz, el .sia. Y nada gente, ya estaríamos para seguir desde la consola. Así que voy a cortar aquí y vamos para la consola, ¿bien? Bueno gente, una vez que estemos en la consola vamos a proceder a abrir FBI, ¿bien? Vamos a abrirlo. Se va a abrir rápidamente. Ahora vamos a proceder a ir a donde dice SD y aquí vamos a buscar el .sia que nosotros habíamos pasado anteriormente. En este caso está aquí, daedalusx64.sia. Vamos a presionar la A. Vamos a darle a Install and Delete Sia. Pulsamos nuevamente la A y esperaremos a que se instale. Una vez se haya instalado vamos a presionar la A nuevamente y vamos a presionar el botón Home. Gente, desde ya les aviso que tampoco esperen 30 FPS clavados porque es un emulador que realmente está por la segunda versión recién en estado beta, ¿bien? Vamos a proceder a abrir el realito que nos queda y vamos a abrir el programa. Supongo que en la Nintendo 2DS y 3DS pero la New va a andar un poco mejor, ¿bien? Pero yo leí por ahí que incluso en la Nintendo 2DS y 3DS por ahora se crashea el programa. Solamente se puede en las Hall. Así que bueno gente, yo le aviso por las dudas si ustedes tienen una New y no les llega a entrar al programa puede ser por eso. Bueno, esto realmente la entrada al programa demora un poquito. Se ve que es porque es beta. Yo ya lo probé anteriormente por eso les digo. Bien, como ven aquí ha entrado y tenemos dos juegos Mario Party 3 y Mario Kart 64. Vamos a probar el Mario Kart 64 que yo no lo he probado. El otro ya lo probé. Bien, vamos a proceder a entrar. Lo bueno de esto es que también es compatible con el 3D. Es decir que los juegos nosotros podremos ponerlos en 3D. Pero yo les recomiendo que lo dejen abajo gente porque los FPS andan medios ahí, ¿bien? Como es un emulador nuevo y encima lo estoy probando en una Hall. No anda al 100% como debería. Bueno, ahí ya lo presioné. Está entrando al juego, puede demorar un poquitito porque como les digo es un emulador que todavía está en beta. Supongo que lo irán actualizando y lo irán mejorando, ¿bien? Así como todas sus optimizaciones y la compatibilidad y lo demás. Así que nada, pero por mientras esperaremos a que cargue. Bien, ahí nos ha cargado correctamente. Hice FPS 0 y ahí empezará a cargar el juego. Ese audio me mata. Ah, 17 FPS gente, tenemos ahora. Pero perfectamente podría bajar a 1. Yo creo que también depende del juego, ¿bien? Mario Kart 64. Es como que está luchando por su vida la consola, como de que quiero poder correrlo pero no, no puedo. Vamos a darle a Start. Si no me equivoco tenemos algunas opciones por aquí pero no me acuerdo ahí. Bien, tenemos algunas opciones aquí para desactivar el audio, activarlo. Esto es como para saltear FPS. Yo la verdad no les recomiendo que toquen mucho esto. Estoy presionando mal, qué tonto. En 1 vamos a dejarlo, ¿bien gente? Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé, vamos a probar acá. Yo no creo hasta qué punto sea jugable del todo bien porque a nadie le gusta jugar con lag. Pero bueno gente, vamos a probar y ver qué tal lo anda. El audio se les desespera mucho, desactívenlo y por lo menos se va a ver un poco trancado pero el audio no los va a torturar. Yo creo que más que nada se hizo y diseñó o será diseñado para una new. Porque tiene mayor procesamiento entonces probablemente lo corra mucho mejor. Vamos a intentar entrar de una vez. Está bastante bien que estamos entrando gente. Podría ser peor, pero ahora cuando entre al juego en sí se va a definir todo. Claramente. El lag va a definir todo. 6... 6 FPS gente. No esperaba más de todas formas, ¿eh? 10 FPS. 11. Es muy lento gente. Pero bueno. A ver. A ver, sí. Se hace un poco tedioso. Yo creo que en las próximas actualizaciones lo irán mejorando aún más gente. Hay que tener un poco de paciencia. De todas formas, yo creo firmemente que esto es un programa diseñado más que nada para una new. En una new me parece que es fácil y alcanza los 20 FPS. Así que nada, es cuestión de probar gente y bueno. Todo depende también del juego que nosotros estemos jugando. Hay algunos juegos que les van a dar más rápido que otros. Y nada, podrán disfrutar de todos los antiguos juegos de su infancia que jugaban en la Nintendo 64. En mi caso nunca había jugado una de 64, es mi primera vez. Y no anda tan mal del todo, ¿eh? O sea, si alguien tiene un poco de paciencia y se acostumbra al lag. Todos alguna vez nos tuvimos que acostumbrar al lag en una computadora o en un dispositivo o en lo que sea. Así que nada gente de YouTube, creo que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comentante cualquier duda. Ahí dije unas bananitas. Comentante cualquier duda, dale like si te gustó. Suscríbete si quieres ver más continuo como este. Y compartí este video para que otros amigos que tengan buen Nintendo 2DS o 3DS se enteren que este emulador ya está disponible, ¿bien? Si hay alguna actualización yo lo estaré publicando en la comunidad. Así que es muy importante que te suscribas y sigas mi canal de cerca para enterarte de las últimas novedades de todos los videos. ¿Bien, gente? Así que bueno gente de YouTube, sin más nada para decir, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Gente, la calidad no está tan mal. Eso se los digo. Literalmente tiene una calidad que parece de los juegos de 3DS normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.